Buenos días a todos los asistentes, especialmente a autoridades y expositores que nos acompañan. A nombre del Centro de Estudiantes de Derecho y de la Comisión Organizadora de las Jornadas Australes de Medio Ambiente y Derecho, queremos darle la bienvenida a la novena versión de esta actividad dedicada al cambio climático y desastres naturales. Para iniciar, escucharemos unas palabras de bienvenida por parte del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Dr. Juan Andrés Varas. Tengan todos ustedes muy buenos días. Se usa, pertenece a la costumbre académica, que cuando a un decano le corresponde inaugurar un seminario o unas jornadas de este tipo, dirija unas palabras de contenido sustantivo a los asistentes. Es decir, se refiera de manera breve, general, un poco periodística, perdonando la expresión, especialmente a los periodistas que están aquí presentes. Bárbara Cox me mira con una cara de odio, pero sé que en el fondo me quiere. Pero yo no quiero hacer eso hoy día. Hoy día quiero más bien compartir con ustedes una emoción, que es también una emoción institucional. Se trata de lo siguiente, a quienes nos preocupa y nos apasiona el tema del medio ambiente, que hemos escrito sobre el tema, que participamos en instituciones que están vinculadas con la conservación medioambiental. Resulta verdaderamente notable y emocionante y digno de nota constatar cómo en un país en donde las cosas a los cinco años son ya antiguas y están obsoletas. Una iniciativa estudiantil, como las jornadas australes de medio ambiente y derecho, pervive, se desarrolla, crece y se fortalece en esta su novena versión. Esto es doblemente notable. Es notable, en primer lugar, porque el estamento estudiantil en las universidades, bueno, en cualquier lugar, es por definición cambiante. Los que eran alumnos de primer año un día son egresados al día siguiente. ¿Cómo en ese entorno sobrevive organizacionalmente una, a estas alturas me atrevo a decir institución, como las jornadas de medio ambiente y derecho? Creo que hay dos factores que explican esa pervivencia, esa capacidad de subsistir en un medio ambiente hostil, como es el del cambio permanente que supone la vida estudiantil. Y ese cambio permanente se ve además agudizado por las dificultades propias de la propia enseñanza, en este caso del derecho a nivel universitario, que es demandante, que es compleja, que es exigente. ¿Cómo sobrevive entonces una institución como esta, durante nueve versiones, desarrollándose y produciendo resultados importantes e interesantes? Creo yo que eso se explica básicamente por dos razones. Primero, porque hay una pasión detrás de esto. Y es una pasión que los que la iniciaron han sabido transmitir a los que hoy día tienen la aposta de esta tarea, de esta misión. Es una pasión compartida generacionalmente y eso hace que este sea un esfuerzo verdaderamente notable. Y enseguida, creo que eso se explica, esa pervivencia vital, se explica también porque es un esfuerzo que está basado en la iniciativa individual. Está basado en la libertad con la que cada cual que se ha hecho cargo de esta tarea asume el compromiso. Y en ese sentido, yo quiero destacar la sabiduría que hemos tenido dos instituciones que de alguna manera somos, no sé si decir padres, madres, tal vez padrastros o madrastros de esta iniciativa. Somos por un lado la Facultad de Ciencias Jurídicas y los profesores que nos alojamos allí y por otro lado el Centro de Estudiantes de Derecho. Hemos tenido ambas instituciones la sabiduría de dejar que esa iniciativa individual, libertaria y llena de pasión se desarrolle apoyándola pero sin constreñirla, sin ahogarla. Y en ese sentido, creo que se han dado las condiciones para un éxito verdaderamente notable que yo hoy día quiero simplemente reconocer y agradecer nominativamente en ciertas personas que se han hecho cargo de la organización este año. Pero este es un colectivo que todos los años tiene cambios por la mutabilidad esencial del estamento estudiantil. Hoy, simplemente hoy, asumieron esta apasionada tarea, este apasionado compromiso Carolina Hidalgo, Matías Moreno, Francisca Moya, Karin Cossack, Francisco Pérez, Mara Gassich, Fernanda Vargas y Felipe Álvarez, dentro de los que están aquí presentes hoy en día. En ello, yo quiero reconocer la tarea de todos los estudiantes que en las ocho versiones anteriores colaboraron, se comprometieron y sacaron adelante una tarea que es verdaderamente notable. Es una tarea académica de altísimo nivel, como lo demuestran, por cierto, los ponentes y los temas que se van a abordar en los dos días sucesivos de estas novenas jornadas, que está descansando íntegramente sobre los hombros de un grupo de notables estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral de Chile en su carrera de Derecho. Honor, por lo tanto, y gloria a ellos y bienvenidos ustedes a estas novenas jornadas australes de Medio Ambiente y Derecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y para finalizar este acto inaugural, vamos a escuchar unas palabras de bienvenida por parte de la Coordinadora General de las Jornadas, la estudiante Carolina Hidalgo Terán. Muy buenos días. Es doctora Juan Andrés Varas, ministra civil Villalobos, director general de Agua, señor José Guerrero, exponentes, docentes, estudiantes y público presente. Quisiera iniciar este discurso dándoles una cordial bienvenida a estas novenas jornadas australes de Medio Ambiente y Derecho. En esta novena versión da muestra de la consolidación que ha logrado esta actividad con el paso de los años, expresión de la capacidad de gestión que tienen los estudiantes de la Universidad Austral de Chile respecto de seminarios de esta envergadura. Hoy nos convoca un tema contingente, el cambio climático y los desastres naturales, una muestra de que el planeta está enfermo y que al parecer no hay vuelta atrás. Pero ¿qué estamos haciendo para evitarlo? Al parecer no mucho. Por un lado, la ciencia y los abogados hacen intentos para hacer mejor una relación entre el ser humano y el medio ambiente. Pero aquello no sirve de mucho si nosotros nos ponemos de nuestra parte para contribuir a mejorar el planeta. Como por ejemplo disminuyendo nuestra huella de carbono con actos tan simples como hacer más ejercicio o disminuir el uso desmedido del agua. De lo dicho, está claro que el cambio climático es una realidad, pero quien niegue eso tendría que dar muy buenas razones para fundamentarlo. En el caso de los desastres naturales, en estos momentos nos sentimos muy a salvo en esta sala, pero nadie nos asegura de que en cualquier momento o otro se larga a temblar. Es por ello que frente a estos fenómenos nos pueden resultar tan cercanos pero a la vez tan desconocidos, así que como estudiantes de Derecho de la Universidad Austral nos veamos en la necesidad, en esta novena versión de las jornadas, de generar una estancia educativa que permite explicar desde lo más general a lo más particular, desde lo jurídico a lo científico, qué está pasando con nuestro planeta y cuáles son las estrategias actuales y desafíos tanto en el presente como en el futuro. Al igual que el año anterior, los paneles se componen no solo de expertos en ciencias jurídicas y de ciencias naturales, sino también se asegura la paridad entre los participantes como pueden notar en el programa, permitiendo la expresión de diferentes perspectivas según el tema que nos convoca. Durante el transcurso de esta actividad, contaremos con exposiciones relativas a aspectos generales del cambio climático, desastres naturales como volcanes o aluviones, nueva institucionalidad en cambio climático, derecho de aguas, entre otros. Dicho todo lo anterior, no puedo dar término a estas palabras sin agradecer a nuestros auspiciadores y patrocinadores que confían cada año en nosotros para la realización de este seminario. Igualmente, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, por intermedio del sudecano Juan Andrés Valas, al profesor Iván Hunter y al ministro presidente del Tribunal Ambiental Michael Hanke, por intermedio del sudecano de su ministra, Sibel Villa-Lobos. Todos ellos, nuestro agradecimiento por su constante apoyo a la comisión en la organización de esta actividad. Al público presente, mis agradecimientos por su asistencia y espero que puedan disfrutar gratamente de esta actividad. Muchas gracias. Invitamos ahora a la estudiante de Derecho, Francisca Moya, y a los expositores a subir al mesón para dar inicio al primer panel. Gracias. Muchas gracias por las palabras. Buenos días. Bienvenidos al primer panel de las novenas jornadas a través de Medio Ambiente y Derecho, titulado Aspectos Generales del Cambio Climático. Hoy contaremos con las exposiciones de don Vladimir Riescova Montes y don Duncan Christie Brown. Antes de comenzar, expondremos la modalidad del panel. Cada expositor tendrá 20 minutos para presentar su ponencia y posteriormente habrá una ronda de preguntas por parte del público. Para dar inicio a nuestras ponencias, expondrá don Duncan Christie Brown, con la ponencia titulada Viarabilidad Climática en Chile, Certezas e Incertezas del Pasado, Presente y Futuro. ¿Está el control, cierto? Sí. Creo que voy a presentar parado yo más cómodo. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Ah, para grabación. Ya. Ahí sí. Ahí sí. Ok. Bueno, lo primero, ¿estás funcionando? Lo primero, agradecer a Carolina por la invitación. La verdad que cuando me escribió, que es un poquito plop, es cuando me dijo que era para las jontanas de Derecho. Me sentí un poquito en corral ajeno, pero después, cuando nos juntamos a conversar, ya me sentí bastante más seguro. Yo les voy a presentar desde el punto de vista de las ciencias naturales, los aspectos básicos y físicos del cambio climático, hice un esfuerzo por colocar cosas, bueno, hay mucha literatura en Internet, cierto, de manera general y global, así que hice un esfuerzo por colocar cosas también un poquito más atingentes a Chile y especialmente a lo que hacemos en una red, a una gran red de investigación, que bueno, por supuesto, las cosas que les voy a mostrar yo representan el trabajo de, yo diría, casi dos décadas de mucha, mucha gente, acá solamente hay algunos logos de todos los grupos de investigación que trabajamos juntos en esto, ya. Y, ok, entonces, la presentación va a contar un poquito, les voy a hablar de aspectos generales del cambio climático, cierto, luego algunas evidencias de cambios climáticos regionales y también de gran escala, ya, detectados por los instrumentos, registros instrumentales y también por proxy, ya, proxy son archivos naturales que nos dan una mirada más hacia el pasado lejano, como pueden ser los anillos de árboles, los testigos de hielo, de ese estilo, ya. Luego, algunas respuestas, algunos ejemplos de respuestas ambientales a los cambios climáticos a lo largo de los Andes, algo sobre proyecciones en Chile y algunas breves conclusiones, ya. Entonces, antes de entrar de lleno a la presentación y solo a modo de colocarlo como contexto, cuando hablamos de cambio climático mucha gente dice, bueno, ¿cómo nosotros, unos seres humanos tan insignificantes en el planeta, vamos a tener algún efecto sobre el clima global, ya? Y, en realidad, antes de hablar de clima, les quiero mostrar solamente dos ejemplos que no tienen que ver directamente con clima, pero solamente para mostrarles la capacidad, la gran capacidad que tenemos para modificar el ambiente, ya. Acá solamente una imagen satelital, en cambio, en cuanto al cambio de uso de suelo en la región del Maule, desde el año 75 al 2000, el verde es bosque nativo, el café son plantaciones forestales, ¿cierto? Eso es el año 75, el año 90 y el año 2000, ya. Otro ejemplo más, que tampoco tiene que ver directamente con cambio climático, pero es una de las principales huellas con las cuales se demuestra el gran impacto que tenemos o que podemos tener nosotros sobre la composición atmosférica, ya, que es realmente impresionante el pic de la bomba, ya, no sé si han escuchado hablar de esto, cuando comenzaron los ensayos nucleares a gran escala en la década de los 50, ya, se detonaron más o menos 500 bombas nucleares a nivel atmosférico y las bombas actúan como un gran, entre muchas cosas, por supuesto, muchos efectos que tienen, actúan como un gran reactor que crea o fabrica carbono 14, ya, básicamente lo que hace el sol de manera natural en nuestro planeta lo hacen las bombas atmosféricas, ya. Entonces, en el periodo en que se comenzaron a detonar las bombas, en los años 50, hasta que vino la moratoria de terminar con los ensayos atmosféricos a principios de los 60, el nivel de carbono 14 en la atmósfera subió prácticamente al doble y eso quedó muy bien registrado en los anillos de los árboles, ya, los anillos de los árboles comen carbono, el carbono tiene tiros de gisótopos y uno de esos, el carbono 14, entonces queda muy, muy bien registrado. De estos trabajos hay mucho en el mundo, ya, pero hace poco terminamos esto que era, que por primera vez era el registro en Sudamérica, ya, entonces después de nosotros haber ido a lugares tan remotos como el volcán Guayatiri, Chile Central, los alerces del Parque Alerce Andino, los campos de hielo, nos damos cuenta que, bueno, cada uno tiene un colorcito y cada uno tiene una línea y en todas las especies, cierto, está patente la huella del pico de la bomba, ya, eso es algo que ya quedó y es un registro que, bueno, en X cantidad de años más se va a poder revisitar y la gente del futuro va a ver cómo dejamos esta huella. Ok, entonces, ahora con clima. Bueno, el sistema climático, como todos sabemos, es un sistema sumamente complejo, ya, de hecho en gran parte lo describimos como caótico simplemente no porque sea caótico, sino que porque gran parte simplemente no lo entendemos, ya. Y acá hay solamente algunas cosas, cierto, que fuerzan la variabilidad del clima, cierto, desde la tectónica de placas, cierto, la variabilidad solar, los cambios en la árbora de la terrestre y entre ellos, cierto, por supuesto, el efecto antrópico. Al mismo tiempo el sistema climático en sí interactúa con una serie de factores, vegetación, océano, hielo, etcétera. Entonces, es la verdad que es un sistema muy, muy, muy complejo que al día de hoy estamos lejos de entenderlo por completo, ya. Dentro de todo esto, el CO2 juega un papel clave, ya. Acá tenemos la historia con proxy de cómo es la variabilidad para los últimos 600.000 años de las concentraciones de CO2 atmosférico y la temperatura, ya. Si se fijan, la temperatura covaría, pero muy, muy bien con el CO2, ya. Y si acá tenemos CO2 y acá tenemos temperatura, en realidad vemos que la temperatura, si bien no es una relación lineal y exacta, ya, covaría muy bien con el CO2, ya. Y el CO2 básicamente es un gas, en un comienzo, cierto, previo a la era preindustrial, un gas de origen natural que está presente en la atmósfera, que gracias a él ocurre el efecto invernadero que hace que tengamos una atmósfera donde podamos habitar, ya. Pero en la medida en que empezamos a inyectar CO2 a la atmósfera, empieza a aumentar el efecto invernadero y empieza a suceder lo que todos sabemos, ya. Entonces, por eso es tan importante medir el CO2, ya. Entonces, a mediados del siglo pasado, este caballero Charles Keeling, él fue el creador de los primeros sistemas de medición de CO2 atmosférico y tuvo la visión de comenzar a hacer el seguimiento, en un principio en Hawái, de la cantidad de CO2 atmosférico. Cuando él comenzó, a finales de los 50 existían 300 partes por millón de CO2 en la atmósfera, ya. Y hoy en día, esta es la medición de ahora de esta semana, el 14 de octubre, ya vamos en 403 partes por millón, ya. Entonces, en la mitad de un siglo, prácticamente hemos sumado 100 partes por millón, ya. Ahora, si se fijan, algo que llama la tensión de esta curva es ese serrucho perfecto, ya. Ese serrucho perfecto no es otra cosa que el ciclo anual de la vegetación, ya. La vegetación remueve el CO2 de la atmósfera, ¿cierto? En su periodo de crecimiento y luego, por eso baja la curvita un poco y después sube nuevamente. Y entonces, cada de esas guatitas es básicamente el ciclo anual de la productividad primaria. Ahora, esta es la medición instrumental, ya. Y tenemos los proxys, como les decía, testigos de hielo, que tenemos un testigo de hielo recuperado en Antártica que cubre los últimos 800.000 años. Y si juntamos, que se analizan las burbujitas de aire que están dentro de los testigos, ¿cierto? Y esta es la historia, la historia más larga que tenemos hoy en día del CO2 atmosférico, ¿cierto? Acá, esta línea vertical prácticamente es la que veíamos antes, ¿cierto? Y acá tenemos el CO2 de los últimos 800.000 años, ¿cierto? Ciclos glaciales, interglaciales, glaciales, interglaciales. Entonces, claramente nuestras 400 partes por millón de ahora, el 14 de octubre, están bastante, bastante sobre lo que ha ocurrido en los últimos 800.000 años, ¿ya? Ahora, en cuanto a las temperaturas, yo creo que estos gráficos los han visto muchas veces, ¿cierto? Desde que hay registro instrumental, las últimas tres décadas por lejos, las más cálidas del último siglo y medio. Entonces, algo que han hecho las escuelas de modeladores, ¿ya? Es ver qué tanto nosotros podemos atribuir el efecto antrópico a esta alza de temperatura, ¿ya? Entonces, esta curva instrumental que tenemos acá, es esta curva, consentemos en esto acá arriba, es esta curva negra que hay acá, ¿ya? Entonces, si nosotros con los modelos generales de la atmósfera, predecimos las temperaturas del último siglo, incluyendo todos los forzantes de origen natural, origen antrópico, ¿qué es lo que nos dan esos modelos? Nos dan esta línea salmón. O sea, los modelos, si es que les metemos todos los ingredientes, tanto humanos como naturales, son capaces de reproducir bastante bien lo que ha sucedido con las temperaturas, ¿ya? Entonces, el ejercicio es, si es que nosotros les sacamos los forzantes de origen humano, básicamente los gases de efecto invernadero, y corremos el mismo modelo con los mismos parámetros, pero utilizando solamente los forzantes naturales, ¿qué es lo que tenemos ahora? La línea azul, ¿ya? Entonces, eso es un clásico ejercicio de atribución, que una vez que detectamos cambio climático, atribuimos el origen, ¿ya? Y aquí claramente el origen es un efecto antrópico, dado básicamente por los gases de efecto invernadero, ¿ya? Ahora, en Chile, ¿qué está sucediendo con la temperatura en Chile? No es homogéneo lo que ha sucedido este último siglo, ¿ya? Tenemos básicamente dos grandes tendencias. Acá no se ven muy bien las estaciones, pero me van a tener que creer. Tenemos una tendencia que es al incremento, ¿ya? Que son todas las estaciones que están del Valle Central y la Alta Cordillera, y tenemos otra tendencia en las temperaturas medias, que es más bien estable o incluso enfriamiento, y eso es las estaciones costeras, ¿ya? Y esto de las estaciones costeras en contrapunto a las partes interiores de Alto Andina está dado básicamente porque la corriente de Humboldt se ha intensificado, por lo tanto, el agua ha sido aún más fría que lo normal en las costas, por lo tanto, se ha enfriado incluso algunas estaciones costeras. Valdivia, la media se ha enfriado, pero la máxima ha subido, ¿ya? Esto es la estación de Quinta Normal, una estación emblemática, ¿cierto? Y acá tenemos el número de días de verano sobre los 32.5 grados, ¿ya? Desde el año 50. Claramente un salto, especialmente después del 2000. Y acá tenemos los días de, el número de días de invierno sobre los 24 grados, ¿ya? O sea, se ve que hay un cambio especialmente en verano más que en invierno. Ahora, si es que tomamos las precipitaciones regionales para Chile Central, ¿ya? Desde Serena hasta Concepción, donde tenemos registro muy largo, de 100 años, incluso hay un par de estaciones de más de 100 años. Esta es la, si se fijan usted, es sumamente variable, ¿ya? Pero hay una tendencia sostenida a largo plazo a la baja, ¿ya? Valdivia. Valdivia, este año que hemos dicho que ha llovido mucho, ¿cierto? Vamos casi en los 1.900 milímetros, pero si es que nos remontamos antes del siglo, cuando las primeras precipitaciones que se hizo ambante, esos sí eran años bastante más lluvios. Imagínense ustedes, casi una media entre, serán 2.700 milímetros, ¿ya? Prácticamente casi mil más que lo que llamamos hoy en día. Entonces, en Valdivia tenemos una tendencia sostenida a la disminución de las precipitaciones, ¿ya? Ahora, utilizando registros proxy, que son los anillos de árboles entre ellos, hemos trabajado mucho en lo que es la calibración de los anillos de árboles y la reconstrucción de las precipitaciones, ¿ya? Básicamente, principalmente en tres zonas. El altiplano, Chile central y el norte de Patagonia, ¿ya? Y estas son las, estos vendían a ser nuestros pluviómetros naturales, ¿ya? Y en estas tres zonas vemos que, especialmente en la segunda mitad del siglo, desde la segunda mitad del siglo XX, viene una tendencia sostenida a la baja, ¿ya? A pesar de que el clima, los factores que modulan el clima entre el altiplano versus Chile central y el norte de Patagonia, como les voy a mostrar un poquito adelante, no son los mismos. De todas formas, tenemos una señal coherente al declinamiento durante la segunda mitad del siglo XX. Con respecto a las temperaturas, estas son temperaturas de los Andes centrales, reconstruidas con testigos de hielo. También se ve claramente, ¿cierto?, en las últimas décadas del siglo XX, como aumentan las temperaturas, ¿ya? Temperatura de la zona de Patagonia Norte, en base a anillos de árboles, también, ¿cierto?, las últimas décadas del siglo XX, como aumenta notoriamente la temperatura. En Patagonia Sur, ¿cierto?, acá también nuevamente reconstrucción de temperaturas con anillos de árboles, el mismo patrón, ¿cierto?, finales del siglo XX, como se incrementan las temperaturas notoriamente en comparación a los 400 años previos, ¿ya? Ahora, hay otras dos cosas que nos interesan bastante a los paleoclimatólogos y a los climatólogos, que es cómo varían los factores climáticos de gran escala, ¿ya? Los que fuerzan el clima local, pero a una manera, a una escala hemisférica o interhemisférica. Y en Chile hay principalmente dos de ellos, o sobre el clima de Chile, actúan principalmente dos de ellos. Uno, muy conocido, ¿cierto?, el Niño, que tiene un origen tropical, ¿cierto?, el calentamiento del Pacífico tropical. Y el otro, que es menos conocido, pero igual o mayor de, tiene igual o mayor importancia, que es la oscilación antártica, ¿ya?, este balancín de presiones que hay en las altas latitudes. Entonces, es muy importante entender cuál ha sido la variabilidad de estos dos modos climáticos, porque de una u otra forma, no son los que gobiernan totalmente el clima de Chile, pero sí tienen mucho que decir en cómo se comportan los climas regionales, ¿ya? Entonces, con el Niño, si es que vemos la historia de los últimos, para el periodo instrumental, ¿cierto?, calibramos también con cientos de miles de anillos de árboles de toda la cuenca del Pacífico, y esta es la variabilidad del Niño, ¿ya? Y vemos que también hay un leve, no muy marcado, pero hay un leve incremento al calentamiento del Pacífico tropical, ¿ya? Y sobre todo, lo más importante, esto nos da una medida de cuánto varía de un año a otro, o sea, qué tan opuesto es desde un niño fuerte a una niña fuerte, ¿ya? Y si es que va aumentando, que es lo que está sucediendo en la actualidad, nos está diciendo que básicamente cada vez tenemos niñas y niños más intensos, ¿ya? Más fuertes. Y con respecto a lo otro que les comentaba, lo de la oscilación antártica, ¿ya? Que es este balancín de presiones entre las retubes medias y las altas, que es súper importante para Chile porque todo lo que es Chile central y sur, piensen ustedes que tenemos una gran carretera de lluvias que viene por el Pacífico, ¿ya? Y esa carretera para por donde se va es básicamente por donde encuentra bajas presiones, ¿ya? Entonces, si es que tenemos bajas presiones en las latitudes altas, estas carreteras tienden a, en vez de pasar por Chile central o Patagonia, pasan por la península. O al revés, si es que tenemos presiones altas en las altas latitudes, estas carreteras pasan por Chile central y Patagonia. Entonces, por eso es súper importante el comportamiento de este forzante que es la oscilación antártica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con este forzante? Y es lo que en parte explica bastante la bajada de las precipitaciones en Chile central y en Patagonia, ¿ya? Lo que veíamos en Valdía, por ejemplo. Que el valor de este índice, que reconstruyó con anillos de árboles, ¿cierto? De todos estos puntos, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Argentina, el valor de este índice va durante la segunda mitad del siglo XX ha ido hacia una fase positiva sostenida, ¿ya? Y eso quiere decir, traducido a esto, es que cada vez tenemos más persistencia de bajas presiones acá y de altas presiones acá. Por lo tanto, estas carreteras van por acá y pasan por arriba de la península, ¿ya? Otro forzante bien importante que tiene que ver también con las precipitaciones en Chile, tiene que ver, ¿cierto?, con la celda de circulación de Harley, ¿ya? Que básicamente suben las grandes masas de aire caliente en el trópico y luego bajan frías en el subtrópico, ¿ya? Y eso tiene que, tiene un rol importante también en direccionar estas grandes carreteras de lluvia. Y para para la noticia nuestra, también está el comportamiento de la celda de Harley, esto lo que tenemos acá es el desplazamiento latitudinal de su brazo que baja, ¿cierto?, acá en Chile Central. Este brazo que baja, acá tenemos grado de latitud, ha ido cada vez desplazándose estas últimas décadas más hacia el sur, ¿ya? Entonces, también tiene un efecto similar al que ha tenido la oscilación Antártica, que es básicamente empujar estas carreteras de lluvia hacia el sur, ¿ya? Entonces tenemos una serie de factores que inciden de la misma forma en que nos estemos secando, básicamente, ¿ya? Algunas respuestas ambientales a esto. La famosa isoterma cero, ¿cierto? Acá tenemos la, con imágenes MODIS desde el 2001, estos son los, estos, cada uno de estos puntos son los valores diarios de dónde está la línea de nieve, ¿cierto? Y las partes, todos estos puntos de arriba son básicamente la línea de nieve de verano, ¿ya? Entonces, especialmente a partir de 2006, vemos, acá tenemos metros, vemos cómo esta línea de nieve ha ido subiendo, ¿ya? Algo sobre glaciares, que seguramente mañana va acá el colega a presentar. No tenemos que ir a Groenlandia para ver los grandes retrocesos glaciales, tenemos que ir simplemente a la cordilla de Rancagua, acá tenemos el glaciar Ciprese, ¿ya? Con un grabado de José Amado Pisi en el 1858. Y esta misma foto que tomamos con Carlos hace tres años en el mismo lugar, ¿ya? O sea, grandes masas de hielo en retroceso. Si nos desplazamos acá a la región de Valdivia, el volcán Lanín, ¿cierto? Icónico, al lado de Villarrica, una foto en 1896, en el glaciar norte, al 2001, ¿ya? Acá también tenemos fotos del, del, del monte Tronador, en la década del 30, con la lengua hasta ahí, al 2005. Otra del Tronador, con el hielo donde está la foto prácticamente, en el 2005 con bosque. Entonces son cambios muy, muy fuertes en, 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 un siglo prácticamente, ¿ya? El glaciar Viedma, de los colegas argentinos, ¿cierto? El 30, el 2008, ¿ya? Y este es simplemente un resumen de las variaciones glaciales para la parte de, eh, los andes tropicales, Chile Central, Norte de Patagonia, y el Sur de Patagonia, combinando registros proxy e, eh, instrumentales. Y básicamente, la gran mayoría de los glaciares, hay algunos pocos que no se comportan así, pero la gran mayoría de los glaciares, ¿cierto? Han tenido fuertes retrocesos de sus frentes, ¿ya? Ahora, algo que justamente estábamos conversando antes de la charla, el tema de las araucarias. No les voy a presentar de las araucarias, pero algo que, que bueno, que tuvo menos, menos tribuna que las araucarias, porque no es tan icónico. Pero esto sucedió también, eh, hace ya casi 10 años, con los bosques de Coywe. Cuando bajamos a Argentina por Bariloche, todo lo que vemos ahí plomo son, Coywe de 300, 400 años. Lo mismo que está sucediendo ahora con las araucarias, Coywe muertos, ¿ya? ¿Y qué sucedió justamente en el año 98? Si acá tenemos la reconstrucción de temperaturas que les mostré yo, fue justamente el verano más cálido de los últimos 400 años, ¿ya? Entonces, básicamente, estos árboles en ese momento, no todos, ¿cierto? Hubo un colapso hidráulico y murió una gran cantidad de ellos, ¿ya? Y ese año 98, ahí se ve, ¿cierto? Un año muy cálido, acompañado de ser un año muy seco, ¿ya? Esto lo va a pasar, creo que es un poquito corto con el tiempo. El año pasado, ¿cierto? El verano, en realidad el verano de este año. La temporada de incendios que hubo este verano, ¿ya? No es que los incendios per se hayan tenido un origen, hayan sido originados por el cambio climático, ¿ya? Pero sin duda que fueron amplificados por el cambio climático, ¿ya? Acá tenemos el registro de quinta normal, 33.3 grados, una cosa, pero muy, muy sobre lo normal desde los últimos 50 años, ¿ya? De hecho, acá el rojo, ¿cierto? Es lo observado, y acá en azul tenemos lo que los modelos dicen cómo se debiese haber comportado los últimos 50 años. O sea, en realidad lo que se va observando va bastante en línea con lo que los modelos dicen que debiese suceder, ¿ya? Ahora los modelos siempre predicen prácticamente tendencias, ¿ya? Es muy difícil que los modelos logren predecir la variabilidad interanual para seguir realmente lo observado, ¿ya? Pero sin las tendencias. Acá tenemos nuevamente la temporada de incendios, ¿cierto? Las anomalías de enero del 2017 en grado y vemos cómo lo que es todo Chile centro-norte, todo alrededor de los 2, 2.8 grados de anomalías positivas, ¿ya? Sobre la media histórica. Este es el siguiente paso que habría que hacer acá en Chile, que ya lo hicieron los colegas norteamericanos en el oeste de Estados Unidos, que es realmente, como la diapo que les mostraba en un comienzo con la temperatura, hacer análisis de atribución. ¿Qué tanto de esto de la superficie quemada ha sido exacerbada por efectos antrópicos, ¿ya? Entonces, ellos, desde la superficie quemada, en esta zona de Estados Unidos, desde el 84 al 2016, ¿ya? Prácticamente un 100% de incremento ha sido por efecto del hombre, ¿ya? Esto hubiese sido sin efecto antrópico y esto ha sido lo con efecto antrópico, ¿ya? Entonces, básicamente tenemos una amplificación de prácticamente el 100%, doblar el área, gracias al efecto del calentamiento de origen antrópico, ¿ya? Y para ir terminando, algo de las proyecciones futuras en Chile, en cuanto a las temperaturas, ¿cierto? En general, tenemos homogéneamente a lo largo de los Andes incrementos en la temperatura, especialmente hacia la zona norte donde tenemos mayores altitudes, porque el calentamiento siempre va a ser un poquito mayor a medida que vamos subiendo en la columna vertical. Y en cuanto a la precipitación, ¿cierto? Acá tenemos disminuciones de hasta un 50%, especialmente en la zona de Concepción y Norte Patagoria, ¿ya? Chile Central también, pero las disminuciones más fuertes son en Chile Central, o sea, el sur de Chile Central y el norte de Patagones, ¿ya? Ahora con el niño, y acá es donde vemos los modelos que están lejos de funcionar bien todavía, ¿ya? Algunos modelos. Acá tenemos una serie de distintos modelos de diferentes centros y tenemos acá la predicción de cuál va a ser la tendencia del niño. Y en vez de verlos todos agregados, vemos unos que van para adelante, otros para atrás. O sea, realmente el niño es un parámetro que no somos capaces aún de hacer una predicción que al menos los modelos sean coherentes entre ellos. Es un fenómeno que estamos lejos de entender cómo va a ser predicciones. En cambio, en cuanto a la oscilación Antártica, ahí sí hay bastante acuerdo entre los distintos modelos. Y la oscilación Antártica es uno de los modos climáticos de gran escala que tiene más claramente una huella de origen humano en su variabilidad, ¿ya? Que está dado básicamente por el aumento del CO2 y también por, de una forma muy importante, por el tamaño del agujero de la capa de ozono, ¿ya? Entonces, si es que forzamos, acá tenemos el año 2010, ¿cierto? Si forzamos a futuro, el comportamiento de esta oscilación, acuérdense que si es que nos vamos a positivo, significa que nos vamos a ir secando en Chile, ¿ya? O sea, si lo forzamos, asumiendo que la capa de ozono va a seguir la tendencia que tiene ahora y va a ir disminuyéndose el tamaño del agujero, hace que los niveles futuros de este índice vuelvan a los niveles preindustriales. Todo bien con ello. O sea, ahí vemos cómo una política en torno al ozono puede llegar a tener un efecto positivo sobre el hidroclima de Chile Central. Pero, por otro lado, tenemos los gases de efecto invernadero, ¿ya? Si es que corremos el modelo solo con los gases de efecto invernadero, y ahí vemos cómo la polaridad sigue hacia positivo, ¿ya? Entonces, con el ozono andaríamos bien, pero como sabemos que el CO2 va a seguir incrementándose, vamos a seguir hacia una polaridad positiva de este índice de oscilación antártico, ¿ya? Y ahora sí voy a ir terminando, ¿ya? Tal vez ustedes han escuchado de un reporte que hizo el Centro de Ciencias de Química y Resiliencia este año, ¿ya? Donde trabajaba mucha, mucha gente de la Chile, de la Cóncila Austral, donde se determinó que esta, lo que se le llamó la mega sequía del 2010 al 2015, ¿ya? Que se extendió hasta el 2016, y este 2017 ha bajado un poco, por supuesto, pero se mantiene el déficit entre Santiago y Concepción, cómo estos seis años de sequía fueron un evento sin precedentes dentro de los últimos mil años, ¿ya? Y esta mega sequía, básicamente, nos sirve, o nosotros al menos nos quedamos con la idea de que nos va a servir como un análogo al futuro que se nos viene, ¿ya? Porque básicamente los niveles de sequía, la intensidad de sequía que hubo estos seis años pasados, más o menos van en concordancia con las proyecciones de lo que vendría a ser el estado basal para fin de siglo, ¿ya? Aquí vemos una serie de parámetros durante la mega sequía, todas las estaciones de Chile, centro-sur, ¿cierto? Con déficit. Estas son la productividad primaria, en medida con satélites, todas muy, muy bajas, ya con mucho daño en la vegetación. Acá tenemos en la llamita roja versus la blanca, los cambios en el área quemada, que subió muchísimo, ¿ya? Y acá tenemos la principal medida de cómo se enfrentó esta mega sequía, que fue básicamente con camiones aljibe, ¿ya? La cantidad de millones de pesos que se gastó en este evento. Solo en la región del Bío-Bío, ¿cierto? 18.400 millones en camiones aljibe. Y esta mega sequía que no se ve nada ahí. No. Si tomamos las predicciones de cómo se va a comportar el hidroclima al futuro, ¿ya? Y lo colocamos en el contexto del Acuerdo de París, ¿ya? El Acuerdo de París dice que supuestamente nosotros vamos a hacer lo posible por no sobrepasar los dos grados, ¿ya? Llegar a los 1.5 a dos grados más que lo actual, ¿ya? Y eso, si es que lo vemos en cantidad de precipitación de Chile central, nos lleva más o menos que llegaríamos a una condición de un 10% de déficit en su estado basal con respecto a lo que tenemos hoy en día, ¿ya? O sea, si es que realmente se cumplen los Acuerdos de París, el hidroclima de Chile tendría un déficit de un 10% con respecto al actual y se estabilizaría en ese umbral, ¿ya? Pero si es que no hacemos nada, si es que el Acuerdo de París no se logra, las predicciones son que a final de siglo vamos a tener 3.5 grados más que hoy, ¿ya? Que vendría a ser el escenario del RCP 8.5. Y eso nos da un umbral basal, o sea, que nuestro clima promedio va a tener un déficit de un 25 a 30% menos de agua que hoy, ¿ya? Y eso es lo que pasaron estos últimos 5 años de la megasequía. O sea, la megasequía vendría a ser nuestro estado normal si es que el Acuerdo de París no ha sufruto, ¿ya? Y esto es cómo estamos respondiendo hoy en día, ¿ya? Hoy día nuestra institucionalidad, ¿cómo responde, por ejemplo, cómo respondió a este evento de la megasequía? Tenemos una institucionalidad que responde con, sumamente fragmentada, con más de 40 autoridades para tomar diferentes medidas que, por ejemplo, los camiones de Algebel, es muy, muy, muy intrincado el sistema, ¿ya? Muy intrincado el sistema para responder estos eventos de sequías extremas, ¿ya? Y lo otro, que estas respuestas se ven o actúan frente a lo que se considera un evento extraordinario, ¿ya? O sea, por supuesto que no es sustentable pensar que en 60 años más es que tenemos un nivel de precipitación como el que ocurrió en la megasequía, pero como nuestro nivel promedio, esto como está acá, por supuesto que no es algo que va a estar, no está diseñado como para que funcione todos los años, ¿ya? Entonces, simplemente algunas conclusiones, ¿cierto? Con respecto especialmente a la megasequía, la sequía experimentada por la zona centro-sur, ¿ya? Es un fenómeno extraordinario por su duración y extensión y no tiene, no tuvo precedentes dentro de los últimos mil años, ¿ya? Más de la mitad del déficit hídrico durante la megasequía es producto de alteraciones naturales, ¿ya? Porque también, acuérdense usted que no todo es cambio climático originado por el hombre, sino que hay mucha variabilidad interna, ¿ya? Sin embargo, con los estudios que se hicieron con respecto a esta sequía, ya se puede decir que al menos un 25% de la causa de esta megasequía fue de origen humano, ¿ya? Hay un 25% que ya está claro que está dado por la influencia a nosotros sobre la composición de la atmósfera, ¿ya? Entonces, un futuro más seco y cálido sin análogo en el último milenio conjugado con una sociedad que cada vez, ¿cierto?, necesitamos más agua, ¿ya? Mientras no no cambiemos algunas algunas formas de aprovecharla, ¿cierto? Necesita, va a necesitar claramente soluciones innovadoras que trasciendan las fronteras administrativas que tenemos hoy día. Si volvemos a la diapos anterior donde teníamos más de 40 autoridades enfrentando esto y el interés de uno u otro sector y que debe contemplar el múltiple de actores y disciplinas del conocimiento, ¿ya? Y resulta importante agilizar la instauración de un organismo de... Estas son las recomendaciones que se hicieron en torno a este informe, ¿ya? Principalmente esta que resulta importante agilizar la instauración de un organismo de coordinación institucional responsable de la gestión de los recursos hídricos a nivel nacional a nivel de cuenca y que sea capaz de fomentar la capacidad adaptativa de nuestro país, ¿ya? Acentuando la consistencia, la conciencia respecto a la finitud de los recursos hídricos. O sea que estas 40 autoridades que actúan en forma fragmentada, nosotros creemos que debiese haber una institucionalidad fuerte que congregue a todas las decisiones que van a tener que enfrentar este escenario futuro. Eso sería, estimado. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Duncan Christie por su ponencia. A continuación pasará a exponer el señor Vladimir Riesco Amondes sobre cambio climático y sistema de protección ambiental chileno. ¿Estamos preparados? Voy a pasar allá igual que Duncan porque es más cómodo en realidad para estar viendo lo que estamos haciendo con Jaragüita. Ya. A ver, la hipótesis que yo quiero desarrollar es que efectivamente nuestro sistema de protección ambiental existen herramientas para dar cuenta del cambio climático hoy, ¿ya? Sin embargo, hay problemas tal como decía Duncan, dispersión normativa, institucional, eso es efectivo y hay algunos pasos que se han dado para superarlo pero yo creo que aún son insuficientes pero existen algunas herramientas que vamos a analizar y que sí podrían ser utilizadas o estar siendo utilizadas en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental por ejemplo, hay algunas figurillas artículo 25 Kinkis y 25 Ter de la ley 19.300 que permiten modificar RCA obligan a ejecutar proyectos con relativa rapidez para hacerse cargo para hacerse cargo de situaciones cambiantes porque ese gran problema es lo cambiante esencialmente nosotros trabajamos con un elemento el ambiente que está en permanente modificación producto de qué la ley nos dice producto de la acción humana y natural y ese carácter cambiante tiene que ser recogido por instituciones y normas para poder dar cuenta de ello vamos a ver ahí algunas situaciones el modelo de pesquería en Perú que recoge un principio que es el rendimiento máximo sostenible que es un principio o un enfoque para definir las cuotas de pesca en el caso del Perú nunca supo adaptarse al fenómeno del niño al grado tal que llevó al colapso de la anchoveta y por tanto se ha sugerido en países como el nuestro que nuestro modelo de pesca recoja enfoques como un enfoque como un enfoque de carácter un enfoque ecosistémico que recoja estas dinámicas entonces la pregunta es ¿se recogen o no se recogen estas dinámicas? ¿hay herramientas o no hay herramientas? ¿aquí? ¿a cuál? este bueno durante el siglo XIX un naturalista y poeta alemán llamado Ernest Heckel inventó este concepto el concepto de ecología a partir de dos palabras oikos y logos oikos es el hogar la tierra y logos es el estudio el estudio de la tierra esencialmente con esta imagen yo lo que quería representar es que ya en espacio micro la humanidad ha sido testigo y ha sido responsable de grandes catástrofes ambientales una de ellas es lo que pasó en Ramanui en Isla de Pascua en donde una sociedad que se hizo compleja agotó sus recursos naturales al grado de que cuando tuvieron contacto con los occidentales prácticamente la sociedad se había destruido se había desintegrado completamente y agotaron especies como el toromiro y otras y que lo hicieron colapsar y no pudieron escapar de la isla hoy día nosotros estamos igual nosotros vivimos en una isla y no tenemos donde escapar o sea si no somos capaces de resolver el problema a través de normas instituciones y prácticas tanto individuales como colectivas podría pasarnos lo mismo que pasó en Isla de Pascua podríamos colapsar y preparando esta presentación buscando material uno termina con Duncan conversamos y le pasó lo mismo a un amigo igual le pasó que estaba preparando otro tema y uno se asusta porque empiezas a ver que realmente las dimensiones del problema son enormes y estamos obligados a resolverlo como humanidad ahí sí bueno ¿qué vamos a entender por sistema de protección ambiental en Chile? a ver si nosotros vemos la historia de nuestras normas ambientales y nuestras instituciones veremos que estas han ido evolucionando en forma paralela sin mucha sistematicidad hasta el año 1994 en que entra en vigencia la ley 19.300 ahí se comienza a diseñar una política ambiental frente a lo inminente de este problema a nivel global es como una reacción a estos problemas ambientales y hoy día sí podemos decir que existe un conjunto sistemático de normas instituciones de procedimientos administrativos que orientados por determinados principios buscan asegurar a todos los habitantes del territorio el derecho a vivir en un medioambiente descontaminado la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental ahora esto es efectivo 100% no es efectivo 100% en realidad a partir de ensayo y error a partir de aumento en regulaciones perfeccionamiento en regulaciones el modelo ha ido funcionando se ha ido haciendo más sofisticado y yo puedo dar fe de eso porque en realidad ya a esta altura del partido he visto como ha ido cambiando hay situaciones que funcionan y otras que no y no siempre con la necesaria velocidad para adaptarse a las urgencias que nos impone el problema pero eso vamos a entender nosotros como este este sistema de protección ambiental este conjunto de normas instituciones y procedimientos administrativos y ahí donde oye gente molestosa que llama voy a apagar aquí ya voy a dejar apagado aquí uno le manda un mensajito y dice estoy en clases y no leen un mensajito entonces ahí ya ahora sí ya bueno en este contexto de desarrollo institucional y normativo el año 1992 se celebra una conferencia de las Naciones Unidas la segunda conferencia primera fue la de Estocolmo sobre medio ambiente humano en este caso la conferencia de Río Janeiro en donde entre otros elementos algo que se había ya hecho perceptible era que existían problemas ambientales globales o sea que afectaban a la humanidad en su conjunto y estos problemas ambientales globales tenían respecto de ellos había una responsabilidad común de toda la humanidad pero diferenciada es decir no todos aportaban lo mismo en gas de efecto invernadero pero todos aportamos algunos muy poquitos otros muchos y lamentablemente luego vamos a ir contratando que aquellos que menos aportaban son las principales víctimas del modelo las islas del pacífico por ejemplo los estados insulares son los que se van a ver más inmediatamente afectados por el calentamiento global con la inundación de casi todo su territorio en algunas islas las islas marchas y con el surgimiento por ejemplo de refugiados ambientales bueno esos que aportan menos paradojalmente son las primeras víctimas pero al final podemos terminar siendo todas las víctimas de este fenómeno entonces en ese contexto de preocupación pionera de algunos climatólogos de los años 50 empiezan a plantear la posibilidad luego ya se difunde se acepta y se suscribe esta convención de cambio climático que fija el marco para ir definiendo luego una suerte de institucionalidad que lentamente se ha desarrollado a nivel global y también a nivel interno nuestro sistema de protección ambiental es un heredero directo de la conferencia de río o sea la ley 19.300 y sus principios están recogidos por la declaración de río entonces el principio preventivo que es la piedra angular y el principio precautorio que es el que alimenta ambos alimentan esta conferencia o sea esta convención digo el año 95 los países firmantes de la convención de cambio climático se reúnen y el año 97 arriban a un protocolo complementario que es el protocolo de Kioto a ver en materia de derecho internacional muchas veces nosotros hablamos del soft law de derecho blando es decir de normas que establecen algunos principios algunas orientaciones pero que no son vinculantes que no tienen diente no hay como exigir cumplimientos por parte de quienes los suscriben entonces terminan siendo meras declaraciones que son más formales que reales y en el fondo lo que hacen es orientar las decisiones internas de los estados sin embargo en este caso puntual los estados los estados que le suscribieron los 192 que suscribieron el protocolo de Kioto se dividieron en dos anexos dos anexos el anexo 1 y 2 según el aporte que hagan a los gases de efecto invernal a nivel global y los estados del anexo 1 se impusieron ciertas obligaciones de ir limitando sus emisiones en dos periodos un periodo que va del 2008 al 2012 y un segundo periodo del 2003 al 2020 ahora respecto de los estados que no están en el anexo 1 podían someterse a algunos mecanismos voluntarios como los mecanismos de desarrollo limpio y eventualmente crear sumideros de carbón vale decir recibir algún tipo de estímulo de mercado para conservar bosques y otros que son sumideros de carbón sin embargo el éxito de estas medidas no fue tal en realidad hay varias situaciones complicadas muchos estados falseaban sus emisiones para poder girar este comercio pero en definitiva no fue tan eficaz y surgió la necesidad de a través de 21 conferencias o 21 encuentros a nivel global para llegar a un instrumento que estableciera obligaciones para todos los estados para todos los países del mundo no solamente para los principales emisores sino que para todos y crear también un sistema de flujo de recursos para los países menos desarrollados o de menos recursos para que puedan implementar medidas tanto de mitigación como de adaptación finalmente este instrumento es el acuerdo de París que en lo formal es un gran avance porque impone obligación a todos pero en la práctica tiene el gran problema de que sigue siendo soft flow en definitiva muchos estados asumieron compromisos comienza a regir desde el 2020 pero el principal el segundo emisor más grande que Estados Unidos se retiró lo cual también refleja lo débil de estas herramientas internacionales porque en definitiva no tienes como tú obligar a que se vayan cumpliendo ese es el problema y por eso siguen siendo soft flow lamentablemente ahora lo que sí fue positivo de este convenio de París es que China vio siendo el principal emisor vio una oportunidad económica y ha comenzado a desarrollar un cambio tecnológico importante especialmente que ha incidido por ejemplo en la baja en los precios globales de los dispositivos y equipos para energía solar por ejemplo y eso ha ayudado bastante y ha sido puede ser un aporte relevante pero la retirada de Estados Unidos dejó cojo esto y complicado el principal acuerdo de este acuerdo de París es el reforzar la respuesta mundial a la amenaza al cambio climático y el objetivo es ponerse cifras concretas o sea no pasar de 2 grados el aumento de la temperatura global respecto de los niveles preindustriales 1880 ese es el parámetro de ahí no más de 2 grados y ojalá 1.5 grados pero las cifras son medio complicadas si nos pasamos de los 3 el fenómeno es incontrolable y se pone más dura la cosa datos urgentes para el internacional de cambio climático lo que nos dice es que respecto a los niveles de temperatura existentes en el mundo en el año 1880 si no hay un cambio radical en el aporte que se está haciendo de gases de efecto invernadero por parte de la globalidad de países del mundo hacia el año 2100 vamos a tener un aumento entre 3 y 5 grados de temperatura respecto a los niveles preindustriales lo que hace el fenómeno incontrolable y por otro lado y esto va a implicar un aumento en las partes por millón de dióxido de carbono ahora el problema de esta situación radica en que si este fenómeno llega por ejemplo a provocar desastres en la flora marina por ejemplo este aumento se dispara y ahí simplemente no lo vamos a poder manejar ¿cuáles son los mecanismos que se recomiendan? se habla de dos escenarios hay dos mecanismos mitigación y adaptación mitigación y adaptación la adaptación en el fondo es verlo como una oportunidad por eso yo creo que debemos poner más énfasis en la mitigación por los impactos que esto tiene la adaptación más que nada es el estimular mecanismos por los cuales las sociedades y las comunidades puedan resistir los impactos del cambio climático y aprovecharlos como una oportunidad por ejemplo cuando a veces te dicen oh pero ahora va a estar más seca la zona sur vamos a poder plantar parras vamos a tener viñas que se yo excelente claro el problema es que los niveles de aumento de los gases efecto invernadero pueden llevarnos al colapso como sociedad y eso no es menor y de hecho ya hay manifestaciones de las que quiero comentar en cambio la mitigación que si yo creo que es la prioridad es la prioridad es trabajar tanto en la disminución de las emisiones como en el fortalecimiento de los sumideros y eso específicamente en nuestra zona implica el fortalecer la protección de los bosques las plantaciones pero fundamentalmente el bosque nativo esa es la tarea más importante el 50% de la superficie de la región está representada por entre bosque y plantaciones tenemos 2 millones de hectáreas de plantaciones a nivel nacional pero estas plantaciones no se comportan respecto a los recursos hídricos como si se comporta el bosque nativo y es lo que vamos a ver entonces mitigaciones disminuir emisiones cambiar la matriz energética cambiar tecnología y aumentar o fortalecer los sumideros ahí vamos a ver algunas cosillas en el derecho interno bueno el derecho interno la ley 2417 implica reformas a la ley 19.300 la ley de base del medio ambiente se incorpora al concepto de cambio climático artículo 2º letra A ter se incorpora al concepto como tal se reconoce que hay un cambio natural pero lo que a nosotros nos interesa es combatir el cambio climático aportado por la acción humana pero ya se reconoce formalmente en la ley 19.300 y el Estado de Chile frente a esto adopta un plan de acción frente al cambio climático que implica una serie de medidas más que nada de fortalecimiento institucional medidas algunas más concretas otras un poquito más formales pero que son las que van a buscar enfrentar esta mitigación y también un plan de adaptación creando un comité regional bueno pero ahora vamos a lo que tenemos a lo que tenemos nosotros lamentablemente tenemos o sea no lamentablemente digo lamentablemente hay una actitud bien negativa frente a la institución nosotros tenemos algunas herramientas nuestro sistema de protección ambiental opera sobre la base de procedimientos administrativos que son procedimientos o son un conjunto de trámites que son el antecedente de la dictación de un acto administrativo terminal una resolución de calificación ambiental a partir del cual opera un proyecto determinado pasa por un procedimiento administrativo previo por otra parte el procedimiento de elaboración de una norma de calidad ambiental también pasa por un trámite previo un procedimiento administrativo estos procedimientos están regidos por un principio fundamental que es el precio preventivo o sea la decisión de si doy visto bueno o no a un proyecto va a depender si este proyecto presenta elementos suficientes para poder entender que las medidas de mitigación ofrecidas frente a los impactos ambientales son o no son adecuadas o son o no son suficientes sin embargo este procedimiento termina con una resolución de calificación ambiental que es el acto administrativo terminal por el cual seguía el proyecto lo que yo voy a hacer o no voy a hacer es lo que indica la RCA ¿se puede modificar la RCA o no? bueno originalmente antes de la reforma la modificación se discutió solo a nivel de contraloría y contraloría decía que en el caso de que los impactos ambientales no se comporten como se esperaba esta es la otra lámina esta es esta es la escaducidad si no se comporten como se esperaba eventualmente se podría autorizar la modificación con la ley 20.000 con 17 se faculta al servicio de evaluación ambiental a interpretar en forma obligatoria o vinculante las RCA ya hay un avance en eso o sea se da una facultad hay una posibilidad y se establece a través del artículo 25.5 que es de la ley 19.300 la posibilidad de modificar la RCA para adaptarla a estas condiciones ambientales cambiantes cuando las variables no se comportan como se esperaba esta otra herramienta que es la caducidad de la RCA también a mí me parece un mecanismo bien interesante porque al caducar tú obligas al responsable del proyecto a ejecutar su proyecto en 5 años los proyectos se evalúan sobre la base de las condiciones ambientales que existen en un momento determinado si el proyecto causa altos impactos se va a someter a evaluación ambiental a partir de un estudio de impacto ambiental el estudio de impacto ambiental comprende entre otras cosas una línea de base que es un capítulo un capítulo donde se realiza un inventario de las condiciones del ambiente del ambiente natural y del ambiente construido columna de agua disponibilidad de recursos hídricos disponibilidad de biodiversidad etcétera en un fenómeno tan incierto como el fenómeno del cambio climático esas condiciones son claramente cambiantes y si se justificaba originalmente el deber de ejecutar el proyecto en forma rápida a partir de la ley 20.417 existe la obligación de ejecutar el proyecto dentro de los 5 años siguientes a las fechas de la RCA pero como siempre creada la ley se crea la trampa en el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental se nos indica cuando se entiende que yo estoy ejecutando el proyecto ejecución de proyecto en la ley de base del medio ambiente eso lo vemos con los alumnos consiste en el desarrollo de actividades materiales actividades en terreno actividades concretas prácticas que tienen o sea despeje de terreno excavaciones obras materiales obras materiales en el reglamento lamentablemente y aquí yo creo que vamos a tener que echarle mano porque esto me complica harto se entiende que se considerará que hay ejecución de proyecto para efecto de la caducidad solo para efecto de la caducidad de la RCA cuando se realizan gestiones actos u obras es decir un trámite un trámite que para efecto de entender si hay ejecución o no ejecución de proyecto según se indicaba por Contraloría en el caso de Río Cuervo que se indicó que no porque no era una obra material en este caso se entiende que si lo es por tanto el plazo de 5 años se corre aumenta en este caso puntual donde hay un ejemplo clásico de esto el caso del ducto al mar de Mehuín el ducto al mar de Mehuín tiene RCA que debe ser del año 2008 por ahí más o menos y han ejecutado algunas obras más que nada gestiones tendientes a poder acceder al litoral se han enfrentado con el espacio marítimo a los pueblos originarios pero no han ejecutado obras ese proyecto las condiciones de columna de agua que probablemente se consideraron la línea de base para aprobar ese proyecto seguramente ya cambiaron o sea el comportamiento del cuerpo receptor del RIL del residuo industrial líquido va a ser distinto al que se tomó en cuenta cuando se evaluó el proyecto pero como ellos han realizado algunas gestiones tendientes a poder concretar su concesión marítima y otra se entiende que ha habido ejecución ahí me parece que hay un problema grave y hay un contrasentido respecto a lo que nosotros buscamos es que los instrumentos sean adaptables a las condiciones cambiantes ahí yo creo que hay un problema que es complejo que está mal que se ha creado como se puede resolver esto porque siempre uno le dice pero que hacemos bueno primero fortalecer estas herramientas pero además y ahí está el tema fundamental el tender a la planificación o desarrollo armónico del territorio yo creo que ahí está el tema ahí está la clave en 1840 y eso es lo que a mi me asusta en 1840 salió con los chicos de Forestal lo hemos estado viendo la sociedad nacional de agricultura ordenó elaboró una memoria sobre las condiciones ambientales del Chile central no hablaban de condiciones ambientales no existía el concepto de ecología nada de eso en la época en que nació Ernest Heckel en 1835 esto fue en 1840 tenía 5 años Ernest Heckel bueno y ellos detectan dicen que ya existía una sobreexplotación del bosque nativo del bosque esclerófilo del Chile central que esto repercutía en la disponibilidad de agua en los cursos de agua que ellos usaban y en la calidad del suelo y en la sedimentación de los ríos lo que afectaba a la agricultura gravemente y hacían responsable de este hecho a las actividades mineras que sean amparadas en las ordenanzas de Nueva España que era el código de minería colonial que rige la década de 1870 en Chile creó una institución llamada Denuncio de Bosques que era una suerte de licencia otorgada por las autoridades locales a los propietarios mineros para poder explorar explotar el bosque de la zona aledaña al yacimiento para utilizarlo para las actividades propias de la minería bueno esa institución se tradujo en la prácticamente desaparición de los bosques del Chile central y del norte chico a pesar de que eso se alertó el año 1840 recién en 1875 no 1879 se dicta una norma que crea las reservas de bosques fiscales que son la base de la creación del SNASPE o sea pasaron décadas para eso y el año 32 se dicta una norma la ley de bosques que prohíbe la corta de árbol de los arbustos nativos a menos de 200 o 400 metros de los cursos de agua pero esa norma tampoco se ha respetado yo este fin de semana en el contexto de otras actividades que ando realizando por la vida me tocó ir a una comunidad indígena a la comunidad de Ticalwe que queda en la comuna de Mariquina y en ella estuvimos haciendo una conversa con los vecinos viendo que efectivamente en este lugar las plantaciones forestales llegan hasta la base de las cuencas en todas hasta la base están con pino y eucalipo yo lo vi en la base de las cuencas plantaciones de ahora son plantaciones grandotas ni una se ha sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental las comunidades tienen una serie de problemas con biodiversidad y acceso al recurso hídrico y eso es la regla general son zonas escasas de fiscalización lejanas bueno esa situación que es muy grave estaba cubierto por la normativa entonces el que tengamos norma no nos asegura el éxito o sea hay normas de protección de huenca sí del año 32 hay normas antiguas pero no se respetan no se fiscalizan hay una fiscalización inadecuada la sociedad de la agricultura y en esa época nos decía el problema es hay un problema de forma de ver la naturaleza como algo inagotable espacial por la gran distancia de las comunidades unas de otras y la dificultad de fiscalización y otra normativa y en el tema normativo decía dispersión normativa lo mismo que ustedes planteaban ahora o sea 100 años antes teníamos un problema entonces normativa no es garantía no es garantía son herramientas que están ahí pero esas herramientas deben ser usadas adecuadamente ah bueno y dentro y una herramienta que debemos usar es ordenamiento territorial es decir ordenar el uso del territorio de manera que aseguremos usos compatibles unos con los otros ¿qué criterio debemos utilizar o enfoque para construir esta institucionalidad de ordenamiento territorial es fundamental especialmente en el sur la gestión integrada de cuencas este principio de gestión integrada de cuencas esta forma de ver las cuencas hidrícolas y estimular a su uso armónico debe estar recogida por el código de aguas pero el código de aguas nuestro el único de América Latina que no lo recoge en varias actividades que hemos hecho con Michael donde él expone el tema del agua él nos plantea el único código de aguas del mundo que no recoge el enfoque de gestión integrada de cuencas es el nuestro todo lo otro si lo recoge problema grave o sea urge una reforma profunda al código de aguas un nuevo código de aguas que recoge este enfoque ahí hay un problema grave pero también también es importante el incorporar esta variable en el modelo de gestión de ordenamiento territorial que tengamos nosotros hoy día tenemos un PROT un plan regional de ordenamiento territorial que es bien interesante pero que es meramente indicativo debemos transformarlo en un instrumento que tenga base que se sustente en una norma de rango legal y que la categoría de conservación esté en la ley ¿por qué? porque solo así vamos a poder hacer efectiva la limitación al desarrollo de actividades privadas conforme al 1921 de la constitución de lo contrario es meramente indicativo no nos sirve debe tener más fuerza entonces ese tipo de instrumentos tiene que estar en normas de rango legal y para cerrar un ah no una cosita antes en este bueno hay un plan de adaptación al cambio climático que permitió la creación de de comisiones regionales ya creo el 11 de agosto o sea hoy día está creada esta entidad que coordina secretarios regionales ministeriales y el intendente para enfrentar en forma uniforme más coherente una política de adaptación y mitigación del cambio climático o sea está creada pero pero le falta más sustancia más fuerza pero está está creada en lo formal y ahí la sociedad valdiviana y de la región tiene que exigir resultados hay que impedirle resultados ahora sin embargo cuando se constituye la doctora la doctora ya es narrojas del infor planteó algo que me pareció interesante lo traje dice el sector forestal eso me refiero con este sector destaca los bosques por su rol mitigador del cambio climático son sumideros absorben carbón o sea nos interesa que haya bosques ojalá bosques perennes que permanentemente estén absorbiendo el bosque valdiviano es esencialmente salvo el notofagus oblicua es el ese es caduco pero nos interesa que sean hojas perennes que siempre tengan hojas siempre están produciendo siempre están absorbiendo carbón el 50% de la superficie regional yo creo que ahí incluyen plantaciones y bosque nativo aporta 4,3 millones de toneladas de carbón de CO2 al año o sea el aporte es importante tenemos que estimularlo pero ahí nos encontramos con sorpresas desagradables ayer me encontré con una noticia que aproveché de traerla en el presupuesto del próximo año CONAF reduce su presupuesto ustedes sabían que CONAF bueno uno de los objetivos del plan de cambio climático es aumentar la superficie de bosque nativo en 100.000 hectáreas y fortalecer la que tenemos pero para eso se requiere tener guardabosques de 101 unidades del SNASPE tenemos 83 guardabosques para 101 unidades o sea en promedio hay menos de un guardabosque por unidad estamos mal estamos mal o sea si el tema es que para eso se requiere invertir más lucas esta cuestión es seria implica inversiones de presupuesto importante entonces ahí yo creo que hay problemas que nos complican y espero que no terminemos como estos señores esta es una estatua de un escultor conceptual español está en Berlín Isaac Cordal políticos discutiendo sobre el cambio climático este es el tema grave o sea nosotros necesitamos accionar ya para cerrar ¿qué plantar? ¿dónde plantar? ¿qué superficie plantar? ya lo terminó el INFOR hace mucho tiempo la gente de la facultad de ciencias forestales está trabajando esto hace muchos años yo en el año 87 supo de la existencia de un destacado profesor que fue mi profesor de clima cuando estoy de historia que se llama Anton Hoover que medía acículas de pino fue profesor yo creo de varios de los que estamos en la sala y él llevó estaciones meteorológicas por toda la región en el buscán Muchacho Huenco en todos lados ya de aquella época se estaba hablando de esto entonces nosotros tenemos que ahora ya se ha estudiado suficiente yo creo que hoy es la hora de seguir estudiando pero a la vez implementar implementar y eso implica recursos, presupuestos y acciones concretas y acciones tanto individuales todos nosotros como acciones colectivas y sociales así que eso la idea es que ahora peguemos una conversadita gracias de nuevo agradecemos al profesor Vladimir Riesgo por su exposición ahora damos apertura a la ronda de preguntas así que si tienen alguna pregunta por favor levanten la mano y les acercaremos el micrófono ¿preguntas? Hola gracias por la exposición ambos la verdad la verdad es que me queda dando vuelta la imagen final de Vladimir ¿no es cierto? porque esto de que todas las normas las instituciones ¿no es cierto? que regulan todo esto están fragmentadas la verdad que es interesante ponerlo en el tapete para discusión pero como tú bien dijiste no es nada nuevo lo sabemos hace décadas que todo el sistema funciona así yo trabajo en planificación territorial urbana y es lo mismo y por eso me parece que el ajustar más las normas el ponernos más buenas muchas veces no va a solucionar el tema si no tenemos esta intención política detrás ¿ya? hay casos internacionales como la recuperación del río no recuerdo el nombre en Singapur que simplemente se solucionó por una intención política del primer ministro que pusieron ahí entonces me gustaría saber en la revisión normativa que hiciste de los instrumentos ¿cómo eso podría ir por sobre las decisiones que se toman a nivel político que tienen otros intereses por detrás muchas veces ¿cómo la norma puede llegar a ser tan fuerte o las instituciones que se creen tipo paraguas que regularicen o integren todas las instituciones pueden llegar a ser tan fuertes para solucionar ese problema? Bueno les voy a contar una historia de terror que yo practico el escoterrorismo para que esa gente se motive pero que son todas reales uno conoce y yo tengo siempre personas amigas en todas partes yo soy valdivano entonces yo sé todo lo que pasa en los servicios públicos los tengo a todos identificados sé todo lo que pasa y el año 2008 les voy a contar una historia se produjo la crisis asiática ¿ya? y en aquella época había que estimular la actividad productiva ¿ya? y un servicio público en este caso puntual era el caso de CONAF CONAF tenía un equipo a ver tiene equipos muy limitados acababan de tener 10 JIP en fiscalización eran 4 JIP puti los cabros de fiscalización motivados los funcionarios con ganas de salir pero resulta que la gata del JIP la pasaron para la gata de fomento luego el equipo al final quedaron sin JIP entonces bajó la presión de fiscalización por cuestiones de ese tipo y al final estimulabas en la actividad hoy día de la actividad de las forestales ¿qué ha pasado hoy día? ¿y cuál es el fenómeno que hoy es distinto al anterior? en el caso de Minera Dominga las discusiones que hubieron para aprobar el proyecto ¿cómo se supo la cocina que había ahí? porque la asociación gremial de funcionarios denunció las cosas yo creo que hoy día la gente está más empoderada se organiza más y tiene más conciencia de la gravedad del problema entonces los mismos trabajadores que son los funcionarios que no obedecen a intereses particulares de nada porque son personas que están trabajando honestamente en esto y que al igual que todos nosotros queremos cambiar pero muchas veces son presionados hoy día pueden expresarse y pueden saber la gente se organiza entonces lo que yo creo es que las herramientas están tenemos que fortalecerlas pero esencialmente se requiere que la sociedad exija resultados al exigirlos este tema se cumple superintendencia del medio ambiente tiene facultades enormes es una institución muy poderosa a mí me gusta mucho cómo se diseñó mucha muy potente pero el problema es que tiene poco personal se complican tiene no mucha gente ¿qué hay que hacer? inyectarle más recursos tener más fiscalizadores tener más gente en terreno hay que meterle más plata tenemos que avanzar en el proceso de contar con el servicio de biodiversidad y las protegidas eso es un proceso que está en el Congreso está parado entonces yo creo que la clave está en que por un lado haya una decisión real de los gobiernos de entender que este problema nos va a afectar a todos y por tanto hay que meterle más recursos y hay que resolver y por otra parte de seguir empoderando a la sociedad es la única forma que tengamos garantía acá cuando se logró no derrotar pero sí por lo menos le pudimos dar una batalla decente a Arauco frente al tema de los cisnes fue porque la ciudad en su conjunto tomó conciencia y la ciudad se dio cuenta de que el agua de Valdivia se tomaba de la bocatoma de aquí de Cuesta de Soto y que el resto del agua se sacaba del bosque Yancaue si alguien pensara en botar el bosque Yancaue intervenir o hacer alguna embarrada ahí la gente en Valdivia se va a enojar porque va a saber que el 48% del agua viene de ahí entonces nadie quiere que nos quiten el agua entonces en la medida que la gente sepa y se organice esto funciona yo creo que hoy día aspectos institucionales hay que hacer algunas pulir un poco la cosa pero en materia institucional y normativa no estamos tan mal se ha avanzado harto de hecho las capacidades de los servicios públicos han aumentado pero la clave está como decías tú en la convicción política y eso aun cuando no se convenzan en democracia importa mucho la opinión pública y es la opinión pública yo creo que el combustible para que se tomen medidas y es lo que hay que hacer pues lo que yo por lo menos trato de hacer con mi pega de hacer difusión de ir a los campos hablar con la gente y que todos tenemos que hacer y yo creo que todos lo están haciendo y un plus hoy día es que los gremios los servicios públicos tienen todas sus gremiales bastante poderosas y que disparan y tienen fuero así que no llegaría a echar a los cabros eso ¿Alguna otra pregunta? Bueno muchas gracias por la por la charla ¿se ha escuchado? Tengo una pregunta ¿qué pasa con respecto a a la educación de urgencia con respecto al cambio climático a la ciudadanía porque en el fondo el cambio climático nos está pegando a todos en la cara no solo a los seres humanos sino también a muchas especies silvestres que sabemos ¿no es cierto? van a cambiar ¿no es cierto? su distribución ya sea latitudinal o altitudinal y eso en la zona central al menos ya vemos que está generando conflicto y el conflicto digamos ejemplo particular ganadero que ven ¿no es cierto? que su ganado por ejemplo no engorda como antes y digamos piensa o considera que es culpable ¿no es cierto? especies nativas como podría ser el guanaco y podría perfectamente ser un efecto ¿no es cierto? de cambio climático también en la zona entonces la educación a la gente ¿qué pasa ahí? ¿cómo se está dando en Chile? de mi punto de vista creo que es muy débil aún eso a ver ¿qué opinan sobre eso? bueno por el lado de la de los científicos yo diría que hasta hace uno hasta hace un par de años la transferencia o el entregar a la gente la información era casi nula yo diría súper súper baja y en parte bueno no el único motivo pero en parte en gran medida también porque el sistema de financiamiento de ciencia a nosotros hasta hace unos tres años fue muy reciente básicamente cuando nosotros presentamos proyectos entre la evaluación del proyecto mismamente también están los currículums y lo único que te ponderan como currículum son las famosas publicaciones científicas en journal especializado entonces eso hacía que los científicos se dedicaran a hacer eso y nada más para poder tener fondo y hace como unos tres años ahora CONICID está empezando ya a dar un incentivo también a que uno haga extensión que te valoren eso así es que ha cambiado bastante especialmente en el centro que yo mencionaba que hicimos este trabajo en el CRE2 hay un hay un un departamento más o menos grande que se dedica solamente a la extensión la extensión con comunidades con escuelas y aparte de ese departamento también todos los científicos que trabajan en el centro también trabajan en ello pero es algo bien reciente sin duda que bien incipiente pero yo diría que para allá va el asunto y el sistema está empezando a cambiar por el lado que antes simplemente no nos tomaban en cuenta y prácticamente te castigaban en los puntajes es que lo hacías así es que algo que ha ido cambiando de a poquito un personaje no sé si ustedes todos han oído hablar de Rachel Carson los más jóvenes los recomiendo búsquenla ella es una heroína de cuando yo era niño Rachel Carson en el año 62 publicó una serie de artículos en New Yorker creo que fue sobre alertando sobre los impactos que provocaba la aplicación de pesticidas se llama Primavera Silenciosa en un librito que está bueno ella era una profesora de biología de colegio no tenía posgrado y logró influir tanto en la sociedad norteamericana que nace luego la agencia la EPA la EPA nace entre otras cosas a partir de la alarma que creó en la sociedad el trabajo de Rachel Carson bueno yo creo que es clave la difusión científica o sea lo que lo que me decía Duncan lo que está haciendo acá el Luciano Caputo por ejemplo que trabaja en temas de difusión en la hipnología es muy importante y es clave también yo quiero ahí aportar una idea de que tenemos que organizarnos como sociedad vale decir en cada lugar hoy día existe la denuncia ciudadana ya que la podemos hacer a la superintendencia del medio ambiente cualquiera de nosotros y la superintendencia nos tiene que dar respuesta en 60 días y nos da respuesta yo lo he hecho y cuesta porque siempre andan acachado de pega pero lo hacen se cumplen los plazos pero para que eso funcione se requiere que haya más denuncias que la gente despreparada entonces yo creo que esa es una pega que tenemos que hacer tanto desde la academia como de la sociedad en su conjunto el organizarnos y el tener la posibilidad de que nosotros mismos nos hagamos cargo de eso así que yo creo que eso también es otra herramienta importante si pregunta buenas respecto al efecto antrópico me quedó una duda ya que se habla de este efecto se debe a una causa pero me queda duda respecto a las causas en general ¿cuáles serían las causas fundamentales que se observan para que exista este efecto antrópico? gracias principalmente bueno gases de efecto invernadero y principalmente dado en su gran mayoría por la quema de combustible seguido en importancia por el cambio de uso de suelo y seguido en importancia por la por la fabricación de cemento esos son como los tres principales emisores de los gases de efecto invernadero ¿a eso te referías con la pregunta? esos son los tres principales emisores pero por lejos la quema de combustible fósil es la principal y en segundo lugar el cambio de uso de suelo ¿más preguntas? sí hola buenos días es para el señor Duncan es una pregunta muy específica en verdad así que y de curiosidad más que nada en el caso de los deterioros de los glaciares si bien influye el cambio climático yo no no soy del área ¿tiene alguna incidencia el tipo de glaciar del cual se trate? me explico un poco mejor si dependiendo del tipo de glaciar se tiene un mayor recelo ante el deterioro que se genera por el cambio climático o no bueno se fue a rueda el glaciar lo que estaba acá pero lo glaciar en general bueno lo primero el área del glaciar a menor área son mucho más sensibles a las variaciones del clima de un año a otro o sea si tenemos por ejemplo un glaciar muy pequeñito como el clásico el glaciar Echaurren en la cuenca de Santiago donde está la laguna del yeso ese glaciar si hay un año lluvioso o un año seco responde ese mismo año su balance de masa en cambio si tenemos un glaciar tipo campo hielo norte o campo hielo sur son masas gigantes o sea la persistencia la memoria que tienen en reflejar una variación en el clima es muy lenta eso es lo primero con respecto al tamaño lo otro es que son glaciares blancos o glaciares rocosos están los glaciares rocosos que básicamente si uno los ve es una gran masa café que mezcla piedras hielo tierra también tienen una respuesta a las variaciones climáticas con una sensibilidad diferente a los glaciares blancos y lo otro también es de acuerdo a la zona que tú estás es cómo responden los glaciares por ejemplo en Chile Central la respuesta de los glaciares la principal respuesta es una respuesta en su balance de masa a la precipitación eso lo hemos estudiado y está muy claro que básicamente por supuesto que la temperatura tiene un efecto importante sobre el balance de masa de los glaciares en Chile Central pero lo principal o lo que más importa es la cantidad de agua que precipita en cambio si te mueves hacia acá al sur en realidad lo principal en determinar el balance de masa año a año es la temperatura entonces también tampoco es homogéneo cuál es el parámetro climático que gobierna la dinámica de los glaciares va a depender de varias cosas como decía ¿más preguntas? Buenos días mi nombre es Carlos Flores de Asesoría Ambiental PGP muchas gracias primero por la oportunidad de asistir a esta actividad hace un par de semanas se hizo en Concepción un clúster de energía estuvo bien interesante lo que se planteó una de las cosas que consulté justamente en este clúster es que hace mucho tiempo que existe tecnología para no depender de los combustibles fósiles una de las cosas que se planteó en el clúster es que de aquí a 5 años los autobús eléctricos deberían tener un valor similar a los autos de combustible y tal vez en 10 años ya no existir prácticamente autos de combustión interna vale decir que debería disminuir de forma importante el uso de petróleo y sus derivados entonces desde ese punto de vista ¿cómo ven ustedes siendo un poco tal vez un poco más optimistas pensando que de todas maneras va a haber presión sobre todo de países fuertes que tienen harto petróleo todavía como Estados Unidos pero a ver si hay algún grado de mayor optimismo hacia el futuro pensando además que Chile tiene una política energética como Estado como política de Estado pensando que se va a fortalecer el uso de la generación de energía por fuentes renovables no convencionales a ver si hay un poco más de optimismo hacia el futuro a ver bueno yo soy por formación trato de ser bien optimista porque si uno se fuera por las tesis catastrofista hay que llegarse a tomar un copete nomás y a esperar que esto pase no hay nada más pero yo creo que mira sabes que a mí lo que me da confianza es China porque China mira China es brutal China es brutal China decide y hace cosas brutales hace unos años atrás hubo unas inundaciones gigantescas por la deforestación en el río amarillo creo y allá tomó la decisión le hicieron cortita y bueno vamos a reforestar tantos millones de hectáreas y se reforestó y está la gente plantando y el ejército plantando y han avanzado hoy día como China al parecer vio como una oportunidad de negocios en el aumentar en la oferta de dispositivos y equipos para energía alternativa yo creo que por ahí hay una posibilidad en el sentido que hoy día es más barato el instalar dispositivos solares es mucho más barato que hace 5 años atrás otro tema es la construcción de la fabricación de autos solares hace poco vi una hay un personaje yo he estado siguiendo que me cae bien en realidad como se llama este personaje de Corfo el Vitran Vitran está en una pelea contra SQM para recuperar el salario varias cosas a partir de Corfo y entre otras cosas vi un artículo en donde él hablaba que existía una entrevista que le hicieron en donde él decía que existen posibilidades reales de avanzar en la construcción de autos solares y que eso requiere de cobre cero emisiones o bajos en emisiones y el único país que está en ciertas condiciones para hacerlo Australia y Chile o sea Chile tiene condiciones tecnológicas para poder hacerlo entonces no sé yo pienso que si se ve como un modelo de negocio por un lado por países grandes como China el desarrollar tecnología en eso habría una oportunidad para que se masifiquen los mecanismos la tecnología y por la tecnología podamos lograr adaptación pero por las cifras que hemos ido viendo al parecer nosotros vamos a lograr adaptación o sea mitigar pero llegar a dos grados ya con eso igual hay cambio importante o sea igual tenemos afectaciones globales y viéndonos ahora al lado negativo las migraciones masivas a Europa hoy día por la guerra en Siria la guerra del Darfur son guerras derivadas por la escasez de recursos y son guerras por agua entonces nosotros estamos viviendo ya un escenario crítico entonces yo creo que por la vía de la tecnología es factible por la vía de la organización de la gente también y en ese sentido hay una mirada un poco más positiva el problema es que falta la mitad porque si Estados Unidos se sale del acuerdo de París que entra en vigencia el 2020 en realidad o sea de aquí perderá la elección este gallo llegará otro pero refleja lo frágil de las herramientas entonces es complicado hay un escenario múltiple yo pienso que por la vía de la tecnología podríamos resolver cosas pero y por la organización y la acción consciente nuestra sí como contrapunto lo que dice Vladimir de la fragilidad del sistema como no son vinculantes estos acuerdos y Estados Unidos se sale y veíamos que a pesar de que cumplamos los acuerdos de París igual en el caso de Chile al menos vamos a tener un estado futuro base de menos 10-15% de precipitación entonces igual no va a ser o sea hay que hacerse la idea de que el estado natural del sistema futuro va a ser distinto al de ahora o sea en 50-60 años más es difícil imaginarlo y uno piensa bueno es como ciencia ficción pero todos los datos apuntan para allá y con respecto al tema de las emisiones de CO2 yo soy un poquito más escéptico que la de Miri cuando uno vea que la curva que mostraba yo al comienzo se empieza a estabilizar ahí yo creo que ya vamos a ser un poquito más optimistas como ocurrió por ejemplo con el ozono que hubo una política mundial y ocurrió pero tiene que haber una voluntad a gran escala para eso y una cosa que lo que se juega acá no es la subsistencia de la vida en el planeta eso no si el planeta sobrevive la vida es muy poderosa es nuestra subsistencia como sociedad porque la estructura de nuestra sociedad la forma en que vivimos hoy día es la que se puede ver aniquilada si esto no se resuelve eso es tan urgente bueno más preguntas por acá no me tengo una pregunta como articular al live y yo me he preguntado creo que tú contabas que en la comunidad indígena te cuenta como la norma de que no se puede plantar a 200 metros de los cauces claro de los cauces son realidad no es que por el streaming ah ya tú indicabas eso porque las comunidades se dan cuenta tú mismo te pudiste fijar que en realidad no se respeta la idea de que a 200 metros no se pueden hacer plantaciones de pino y todo ese tipo de cosas entonces quería saber estas comunidades o se ha intentado de alguna forma con recursos de protección ambiental porque yo entiendo que hay historia ya de que se han aceptado recursos respecto de eso y lo otro es ahí la fiscalización tiene que hacer la CONAF ¿verdad? sí sí mira lo que pasa que a ver están en eso es que hay un lío ahí porque las infracciones normativas están todas muchas veces prescritas porque son intervenciones de hace 10 años 20 años entonces es un lío ahí hay un escenario de daño ambiental hay un pool de acciones que se podrían desarrollar hay unas figuras penales hay una figura penal artículo 21 de bosques que se usa harto también yo creo mira lo que pasa en ese caso en las jornadas anteriores parece que fue en las jornadas pasadas vino una colega de la de la del INFOR creo que era del INFOR y o de la superintendencia del movimiento no me acuerdo de cual de las dos instituciones pero estuvimos conversando al final en el café que que una vía por la cual se podría empezar a estimular porque ¿cómo se puede resolver esto? de muchas formas por vía de negociación existe hoy día el que se llama el derecho oral de conservación que es un instrumento voluntario por el cual las mismas forestales podían suscribirlo grabar sus predios y reforestar con nativo crear zonas buffer que es lo que propone la comunidad una zona de amortiguación entre la plantación y la comunidad dentro del terreno de la empresa forestal pero todo eso que es voluntario tú tienes que ver la forma de estimular el arreglo y el estímulo es garrote denuncia a ver cómo tú obligas y pones en peligro al FCC que es la certificación que ellos tienen y bueno yo creo que la superintendencia del medio ambiente puede hacer harto ahí por la vía de fiscalizar la alusión al CIA no hay proyectos forestales sometidos al CIA y yo creo que ahí hay un tema interesante que se puede trabajar existe algunas acciones penales existe la acción por daño ambiental hoy día el recurso de protección ambiental está en retirada prácticamente como existe el tribunal ambiental y otros espacios donde recorrer las cortes generalmente te mandan allá yo creo que la vía va por ese lado y en eso estamos así que yo creo que hay que armar algo ahí y pedir apoyo a la superintendencia no nos vendría mal así que ¿la fiscalización sería a través de la superintendencia? sí, por ilusión al CIA y también no, y CONAF también porque CONAF tiene competencia sobre toda acción de corta explotación de bosque nativo está la ley de bosque nativo y fomento forestal pero la superintendencia también puede fiscalizar la ilusión al CIA yo creo que es un tema que es bien interesante porque el impacto en la masa de agua es un impacto ambiental que debiera estar cubierto por un estudio de declaración de impacto ambiental y ahí hay un tema que yo creo que hay que trabajar más ¿y respecto a las sanciones? porque aquí actualmente ellos no se arriesgan a nada o sea, si se incumplen si se demuestra que incumplen normas no, sí como te decía hay figuras penales incluso el tema de la prescripción ese es el drama la prescripción es nuestro fantasma muchas gracias por las preguntas ¿quedan más preguntas por parte del público? hola hola yo tengo dos preguntas una es cuando un proyecto obtiene una RCA muchas empresas prefieren realizar malas prácticas esto es por una nula o baja fiscalización por parte por ejemplo de CONAF el SAC u otro lo otro es por las bajas multas que ellos obtienen cuando por ejemplo ya los los pillan que cometieron con el error o también otro es que por ejemplo por mi experiencia yo me he dado cuenta que la empresa prefiere mandarse este cagazo ambiental en pos de las utilidades de la empresa y la otra pregunta que yo tengo ¿cuál es como la ley o la normativa ambiental que está protegiendo hoy en día a los humedales? así como general en el segundo caso el primer caso yo creo que hoy día con la 20.417 con la reforma a la ley hacia el medio ambiente y la creación de la superintendencia del medio ambiente el abanico sancionatorio se amplió o sea hoy día pueden aplicar multas de hasta 10.000 unidades tributarias anuales son multas grandes revocar la RCA paralización de faenas o sea hay un abanico mayor antes de la 20.417 las sanciones eran muy pequeñas amonestación multas hasta 500 UTM poquita plata y finalmente revocación de la RCA entonces era o una sanción muy grande o una sanción muy chica hoy día hay un abanico mayor y eso ya es interesante puedes declarar como te decía clausura y paralización de faenas que también es bien doloroso por una empresa así que en ese sentido yo creo que hay un tema que hay una vía ahora lo jodido de eso es la ilusión al CEIA en el sector forestal yo creo que nosotros tenemos que preocuparnos de eso de que yo creo que hay ilusión al CEIA y ver la forma en que la superintendencia pudiera hacerse cargo de ese tema es como lo que pasa con la extracción de áridos que son actividades que muchas veces pasan un poco desapercibidas que son de alto impacto y que en ciertos contextos requieren de evaluación ambiental entonces acá yo creo que es lo mismo entonces por ese lado yo pienso que debiéramos meterle mano ilusión al CEIA a superintendencia y en el caso de los humedales la ley de base del medioambiente establece que son humedales protegidos solo los humedales Ramsar que son como 8 en Chile o sea hay 8 el resto no tiene calidad de humedal protegido en realidad las normas de protección de los humedales son las normas que protegen los cauces porque generalmente los humedales son parte de cauces naturales y por esa vía yo creo que hay que entrarle al tema a los humedales corta de árbol robusto nativo orilla del cauce por ahí por ese lado entrar ley de bosque nativo el nuevo código de aguas que tal vez protección de cauces frente a obras civiles yo creo que por ahí por ahí va la cosa ¿ya? ahora hay una reforma a la ley de urbanismo y construcciones y creo que también a la ley se recientó a partir de la tesis que hizo la MITSI uno le conoce la redacción a los alumnos entonces un día yo he visto esta redacción en un proyecto de ley y me decacho cita MITSI de la facultad de derecho una tesis sobre humedales urbanos en la base de un proyecto de ley que está en el congreso que más que nada fortalece el rol de la protección de la humedal en materia de desarrollo urbano ya que ahí hay una ventaja eso se discutió en Concepción un encuentro de municipalidades de encargado de medio ambiente de municipio también me tocó ir y se ha seguido discutiendo acá hay que meterle mano a eso esa norma va a ayudar un poquito bueno vamos a dar las últimas preguntas así que las últimas dos preguntas al doctor Tristi lo que nombraste acerca de la muerte de coihues en ese año que coincidió con el aumento de temperatura hay una relación con la muerte de araucarias y que la quieran declarar como especie protegida y si es que hay proyecciones hacia futuro de otras especies que sean susceptibles también a muerte debido a estas alzas a la temperatura bueno el coihue pasó bastante desapercibido porque no es tan bonito como la araucaria pero la araucaria ha salido un montón en el diario cierto este año hay que diferenciar ahí que estas muertes masivas de árboles que clásicamente nosotros las conocemos como los daivac siempre han ocurrido siempre se han ocurrido y las especies se mueven migran hacia el norte migran hacia el sur migran hacia arriba hacia abajo es parte de la dinámica de las poblaciones ahora el asunto es al igual que los glaciares crecen se achican pero el tema es cuánto de estos eventos que han ocurrido ahora último por ejemplo el de los coihue fue a muy gran escala y fue por un año completamente anómalo en cuanto a la sequedad entonces es que el tema de las araucarias ahora cuánto de eso es atribuible justamente al efecto antrópico esos trabajos van a demorar seguramente un par de años para mi de seguro tiene que ver con un efecto antrópico porque como les mostraba yo este asunto de la famosa oscilación antártica que va para arriba que tiene que ver con el ozono y el CO2 claramente envía las carreteras de lluvia hacia las zonas de altas latitudes y básicamente lo que le está sucediendo a la araucaria ahora son veranos como los que tuvimos hace dos o tres años con un déficit hídrico pero tremendo y mucha temperatura entonces básicamente la fisiología de los bichos colapsa así es que ahora eso justamente es los límites de distribución donde los árboles están más estresados y híricamente porque las araucarias no es que se están muriendo a lo largo y a lo alto y a la altitud y altitud en cualquier parte sino que justamente en las partes bajas donde están sometidas a mayor déficit hídrico y en suelos delgados son como los primeros sensores que avisan eso si ya está estudiado cuáles son esas posibles especies que vayan a fallecer el ulmo que se yo roble u otro en realidad yo me atrevería a decir que cualquier especie es potencialmente susceptible a estos eventos de escasez hídrico si te vas hacia sus límites latitudinales o altitudinales donde están soportando donde están más estresados hídricamente por ejemplo si uno va acá a la cordillera a los bosques de Lenga a los volcanes ve que el límite altitudinal inferior de los bosques de Lenga que llegan solamente hasta los no sé los 2.200 metros ve árboles muertos ahí ve árboles muertos ahí con estos veranos que vienen cálidos y secos entonces es en los límites de distribución donde están a su máximo de tolerancia con el balance hídrico es donde empiezan a ocurrir estas mortalidades masivas de la especie que sea cuando están estos eventos la última pregunta sí buenas tardes mi consulta es para Vladimir mira con respecto al sistema de evaluación de impacto ambiental con respecto a la caducidad de las RCA sabemos que existen 5 años pero por ejemplo hay proyectos como Alto Maipo que a pesar de que tienen un montón de obras físicas discontinuas ellos en este minuto están ampliando el plazo de caucidad de la RCA como la sociedad organizada o como individuos de la sociedad podrían utilizar algún recurso administrativo vigente en la normativa actual para que estas situaciones no sigan ocurriendo bueno hay varias cosas la interpretación de la resolución y calificación ambiental la interpretación vinculante le corresponde al servicio de evaluación ambiental o sea en fondo acá yo creo que lo que uno puede utilizar simplemente son las herramientas por la vía de la invalidación la invalidación impropia que es un recurso que seguramente se va a ver más adelante en la jornada que es la aplicación de los recursos que están en la ley de bases de procedimiento administrativo pero aplicado con un criterio jurisprudencial y que se está utilizando mucho para ir al tribunal ambiental 17 número 8 creo que es el artículo y la jurisprudencia en ese caso es del ministerio de medio ambiente claro no no a ver ahí es competente en este caso es el servicio de evaluación ambiental el servicio interpreta y fiscaliza la superintendencia el ministerio tiene facultades en la dictación de la elaboración de normas y de planes ahí es donde tiene competencia el ministerio no no acá hay que ir a la super y al servicio de evaluación ambiental en el caso de la interpretación por ese lado yo creo que hay que entrar al tema son las vías y en el fondo por ahí la invalidación no puede llegar al tribunal ambiental y ahí incluso la corte suprema para generar la discusión acá el tema de la caducidad yo creo que se va a dar bueno a nivel de varios intentos pero se va a dar seguramente con el proyecto San Pedro en la zona nuestra central San Pedro y el otro es con el ducto al mar de Mehuín ahí yo creo que hay situaciones cercanas a la caducidad pero ¿y qué pasa por ejemplo con la interpelación de recursos de protección o recursos de no innovar? es que el recurso de protección hoy día cuando existe otro recurso otra vía la corte te saca del lugar te dice no pues tú tienes que ir al tribunal ambiental y por eso tú agotas la vía administrativa y te vas al tribunal ambiental ¿y el recurso de no innovar? es que el orden de no innovar es una medida cautelar que se dicta dentro del marco de un procedimiento mayor y también se puede adoptar la paralización de faena o suspensión de actividades en base a la ley de base de procedimiento administrativo y también lo puede declarar el tribunal ambiental o sea eso no se pierde el orden de no innovar es un recurso o sea es una cautelar que tú presentas en el marco como un incidente como un elemento accesorio a un recurso de protección pero generalmente si coincide el resultado del juicio con el contenido del orden de no innovar no te la dan en la corte a veces te la dan cuando es muy urgente entonces ahí sería ideal mejor pedirle en el tribunal ambiental el tribunal ambiental está preparado técnicamente de enfrentar estos temas y yo creo que es una discusión que habría que dar ahí en ese nivel tal vez porque ahí vamos abriendo frontera Yo le tengo una pregunta a Vladimir Sí Vladimir cuando uno ve que la ley de bosque estuvo no sé 10 años en el Congreso la ley de protección de glaciares sigue no sé ya cuántos años lleva estos planes de ordenamiento territorial que bueno yo lo he visto y al menos el de esta región se ve bastante bueno pero no son vinculantes ¿qué crees tú cuánto tiempo le ves tú a que realmente ese tipo de instrumentos sea vinculante? ¿le ve alguna posibilidad o tendrían que cambiar demasiadas cosas? O sea es un tema que es fundamental y que hay que pelear a ver primer problema un ejemplo para que hagan los plazos la ley de base del medio ambiente establece su reglamento que para dictar una norma de calidad de agua de un río se requieren 210 a 280 días para la norma que tenemos nosotros que ahora se anuló se demoraron 10 años 10 años claro porque afecta los intereses afecta los intereses con la norma y finalmente Codeproval entidad de la cual lamentablemente la universidad forma parte yo siempre he reclamado contra eso que es una organización que defiende los intereses del sector industrial en Valdivia presentó una reclamación y echó bajo la norma y la norma nuestra lamentablemente era lo único que teníamos porque la norma permite empezar a hacer mediciones y luego implementar un plan de descontaminación luego de una declaratoria de zona saturada hoy día no tenemos norma estamos en el peor de los escenarios y vamos a tener norma en la medida que se apure ese tema pero eso está ahí pendiente entonces eso es una norma que se dicta en el ejercicio de la potestad reglamentaria de la facultad del ejecutivo de ejecutar normas legales dictar una ley es más difícil aún porque hay muchos intereses económicos detrás por eso es importante la discusión política porque la práctica quien toma las decisiones que son las personas que van a participar de la discusión política cuando tienen intereses vinculados con el sector empresarial porque reciben financiamiento y otras cosas es difícil que tomen decisiones que puedan afectar sus intereses entonces yo creo que ahí es clave cuando no tenemos acceso a ese poder simplemente la movilización la denuncia y por ahí estimular pero lo contrario es mal ahora yo creo que es clave el tener una ley de ordenamiento territorial es un tema fundamental para ir más allá del límite urbano hoy día tenemos una ley de ordenamiento territorial que es la ley general de urbanismo en construcciones pero fuera del límite urbano no hay o sea hay categorías de conservación que algunos autores las consideran instrumentos de ordenamiento territorial de rango legal pero uno general como el PROT por ejemplo que debiera estar incorporado debiera haber una ley que lo reconozca como tal y esa es la idea que hay que pelearla desde la academia tenemos que pedirlo y de donde sea de la calle bueno agradecemos a todos por su pregunta agradecemos igual a los expositores ahora para finalizar este primer panel de las jornadas australes haremos la entrega un pequeño presente a nuestros expositores y luego retomaremos las jornadas a las 15 horas con el segundo panel que se llama cambio climático y derecho internacional muchas gracias por su presencia y la gente estaba mirándose donde las iba a rayar yo no sé que vos me asustes estaban ahí y claro dije con las tarjetas